¡No! ¡Justo estamos agradeciéndole! ¡Ustedes tienen que ir a la familia! No, les vamos a contar... ¿Sabés cuántos años? Hace 95 años de aquí o yo. ¿La criolla? No, nosotros no. Nosotros es el segundo año que lo contamos. ¡Estamos ahí! No, les vamos a contar. La organización que hay es impresionante. Tanto para los artistas, para ustedes, para todos los que hacen necesidad.